La receta de hoy es riquísima. Vamos a hacer una abrandada saludable, porque no va a llevar nata, acompañada con una tapena de casera que vamos, espectacular. Mi nombre es Albert y esto es Vita en el Piatro. Vamos a ello. Para la receta vamos a necesitar bacalao, si puede ser desalado mejor y puede ser desmigado. Como más bueno sea el bacalao, más bueno va a salir la receta. Lo primero que haremos es coger un poquito de aceite de girasol y vamos a hacer un aceite de ajo y guindilla. Para que coja power y sabor el bacalao. Una vez se toste bien el ajo, sin que se llegue a quemar, lo retiramos y sumergimos el bacalao dentro del aceite. Muy a poco a poco, muy a poco a poco, muy suave, hasta que veamos que se confita y que se deshace la boca. En ese momento lo colaremos y reservaremos lo que es el aceite y la gelatina que ha soltado todo el bacalao. Mientras se enfría lo que vamos a hacer es una tapena de casera. Hay de mil formas, pero nuestra versión os va a gustar mucho. Ya veréis, vamos a ello. Es esta. Una vez tengamos el bacalao confitado y enfriado. Vamos a empezar con el bacalao. Una vez tengamos Lo que haremos es ponerlo en un bol, es importante que tenga una base redonda para poder turbinar bien, e iremos añadiendo muy a poco a poco un poquito de aceite y un poquito de la gelatina que ha ido soltando. Entonces con el Turmix iremos turbinando, turbinando, turbinando poco a poco hasta que se haga una masa homogénea y que empiece a brillar. A la que brilla quiere decir que ya está bien ligada. ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenemos la tapenade y la abrandada hay dos opciones, la sencilla... ¡Hola, gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!